Soy Malena Díaz, vengo de La Plata. Este foro me parece un espacio interesante para seguir construyendo teórica y políticamente el proyecto de país y el proyecto de región que necesitamos en este contexto de auge neoliberal en nuestra América. Creo sí que quizás pensando en la experiencia de ayer lunes hubiese sido interesante que estén las condiciones dadas para que masivamente podamos entrar a ver, a movilizar y a festejar para escuchar a nuestros líderes y lideresas. Quizás eso faltó el día de ayer, pero bueno, ahora salgo de ver a Álvaro García Linera y a Monedero y es muy interesante seguir construyendo intelectualmente el proyecto de país y región que esperamos.